Para saber cuál es su problema, yo sé cuál es... ¡A mi mamá! ¡La persiguen los muñecos! ¡Shh! ¡La persiguen! Es porque sabemos la verdad, la persiguen, Mickey, Donald, Tridilín, Peter Pan, el capitán con el garcio en la mano, la vaca con el vestido... ¿Cómo se llama el perro amarillo? ¡La van a matar si la agarran! ¡La psicóloga no sabe eso! ¡Todo por ir a Disney! ¡Fue mi culpa! ¡Yo le pedí que me llevara las dos horitas porque mi papá ya se fue! ¡No hay hombres! ¡Eso dice mi mamá! ¡No hay hombres! ¡Si hubiera un hombre en la casa las cosas serían diferentes! ¡Pero no hay hombres! ¡No hay! ¡No hay hombres! ¡Sólo hay muñecos malos! ¡Dos mujeres solas! ¡Una grande de 32 años y una chiquita de 6 viajaron a Disney! ¡Llegaron a un hotel enorme! ¡Lleno de pelotas de básquet por todos lados! ¡Felices! ¡Y de ahí se fueron a un parque gigante! ¡Con un castillo en medio! ¡Por todas partes había carabelos, juegos, disfraces y muñecos!